Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este juego llamado 5 Minutes, 5 Minutos, 5 Minutos para convertirnos, o no, o no, o no, en Zombies. Un juego de estilo cinemático, así hecho como una película, ¿no? Interactiva, que utilizamos el mando para controlar a nuestro personaje, este Barbitas, que, bueno, y qué decir, que la verdad que me llamó bastante la atención, puesto que es de Zombies, claro, y aparte porque es de G-Shock, sí, de G-Shock, la marca de Casio G-Shock, o sea, esto es propaganda pura, o sea, en juego. Y nada, vamos a empezarlo, vamos a jugar, y me lo voy a poner en Turista, ¿por qué en Turista? Porque me lo quiero pasar, lo quiero ver, no quiero enrollarme, sé que me lo pasaría en Superdifícil, lo sé, porque soy la hostia, pero no, pero no. El primer síntoma es la pérdida de la memoria, muy bien, la pérdida de la memoria. A ver qué nos encontramos, hostia, cucharitas, cucharitas para alertar aquí seguramente al Barbies, al Barbitas, hostia, este está todo restregado ahí por el suelo. Para decirle que vienen los Zombies malvagotes, a ver, ¿qué sucede por aquí? Es un sentimiento malo, no sabiendo que podrías estar en el camino a la pérdida de la pérdida. La única cosa que todavía puedo hacer es un test, que hará la decisión para mí. Es siempre ocurre en cinco minutos. ¿Por qué? Y aquí empezamos, vale, vale, entonces hay que hacer estas castañucias y entonces vas avanzando, vale, vale, vale. Supongo que si te lo hubiera ser más difícil, tendrás que hacerlo más perfecto, los círculos, los cuadrados, los rectangules, todo, o sea, más complicado, ¿no? Me da mal que lo ha puesto tan fácil, si no, pfff. A ver, Barbitas. Sentado en una silla en medio del bosque y amarilla. O sea, se la lleva ahí a propósito. Un bate de béisbol. Otra es propaganda. A G-Shock. El hombre feliz. Bueno, otra interactuación de estas, a ver. Muy bien. Esta quizás es su hija, ¿no? La que salía en portada. No te mates, desgraciado. Vale, tenemos que darle a tap y sujetar para interactuar, vale. A ver, tap. Vale. Vale, muy bien, muy bien. Vale, bien hecho. Interactuar, ¿no? ¿Qué coño? Ah, vale, aquí interactuar. Sí, todo está bien. Solo las cuatro puertas. Esta mija, mija. Mija está bien. Mira, un G-Shock. Baby G-Shock. ¿Cómo no? Ay, Barbitas. ¿Qué estás jodido, Barbitas? A ver. Otra, otra cosa de estas, a ver. Toma. La verdad es que el dibujo que hago son una mierda, ¿no? Pero lo pilla, lo pilla. Barbitas corriendo con su hija. Los zombies malos. Vale. Y como sabéis, tenemos tiempo para hacer las cosas, porque si no la hemos cagado. Eh. Vale. La verdad es que si tienen juegos así lo jugaría. Están muy chulos estos, eh. Vale. Dios, que me cogen, eh. Que me cogen. Lo normal es que tengo unas manos. Tengo unas manos, ¿no? Unas manos prodigiosas. Vale, vale. Deja aguantado. Eso sí, yo si fueran el del juego dejaría más tiempo. porque si no, tío, el día es parda. Mira, se está con hambre. No. No. No, no. 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 No, no. 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 No es seguro. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Puedo recordar! ¡Un batazo te voy a dar! ¡Toma! ¡La puta cara! ¡La puta face! ¡Oh, no! ¡No! ¡Eso es shock, eh! ¡Eso me daría un shock a mí que no veas! ¿Porque me queda pinchado? O sea... ¡Venga, sácatelo ahí! ¡Jol! ¡Jol! ¡Me cago en...! ¡Pero si le estoy dando! ¡Coño! ¡Qué falso! ¡Qué falso le he dado! ¡Has fallado! ¿Serás cabrón? ¡Tres intentos más! ¡Pero qué mierda! ¡Si le he dado el puto botón! ¿Ves? ¡Le estoy dando el puto botón! ¡Le estoy dando el puto botón! ¿Por qué no cojones funcionas? No entiendo No lo entiendo esto porque no funciona ¡Joder! No entiendo Le estoy dando... Te juro que le estoy dando ¡Te juro que le estoy dando! Tío, no... ¡No! ¡Aaah! ¡Pierda! Vamos a probarlo otra vez ¡Venga, otra vez en esto! ¡Venga! ¡Cago en...! ¡Holdón! ¡Holdón! ¡Ahora sí! ¡No entendía por qué no iba, joder! ¡Dispárale! ¡Salva a tu hija! ¡Ah, pues no! ¡Me va a comer! ¡No! 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 ¡Holdón! 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 ¡Mierda! ¡Ya ha fallado! ¡Me cago en tu prima, tío! ¡No tío, Mike! ¡No, Mike! ¡No lo hagas! ¡Venga, reintentar Mike! ¡Venga, otra vez! La verdad es que me estoy dando cuenta Que soy muy malo, ¿eh? No, otra vez ¡Otra vez! ¡Venga, tus huevos! ¡Ole, tus huevos! ¡Qué horrible soy! Venga, reintentar Reintentar Hay que hacerlo bien, joder Venga, que salvará de aquí a la familia Venga, vamos Ahora sí, joder Toma, en todo el cabezón En todo el cabezón Me va a besar un poco el rabo Y claro Ya la hemos liado Ya la hemos liado Tengo la herida Tengo la herida Sangre de mierda Del zombie ese Infectado Jodido Es que No, tío Cinco minutos Vale Vale, ahora sí Enchufamos los cinco minutos Y en cinco minutos Si me salvo Pues me salvo 8-1-1 Venga Come on, come on Come on Let's go Let's go Tira para allá Tira para allá Vamos Mira, le está Le está ganando del culo, tío ¿Del ojete? ¿O qué, tío? Putos zombies gays Y le tocan en contra De los gays Pero, joder A ver Me van a comer con papa Me van a comer con papa El tonto cagado Dios A ver si apuntas un poco mejor Coño Vale He atinado He atinado Toma, toma Dios O sea, tres balas O cuatro para un pavo Ya está jodido, tío Cuando nos venga Tu hija Te sale el culo A ver un chillazo Toma Madre mía Toma Te he roto la cabeza Te he roto Toda la fucking cabeza Mira Cuarenta y nueve segundos Venga Te vas a salvar, venga Porque has recordado Tú has recordado Todas las cosas A ver Mira Es ok Don't come any pointa I'm your dad I can remember Me va a matar mi hija Tío Vestido rosa ¿Qué era mi madre? ¿Qué era mi madre? Cerdita, Peggy A ver Acuérdate, cabrón Acuérdate bien Que me cago en la leche Que no quiero que mueras Que me caes bien Me has caído bien Madre mía ¿Qué color era la cabeza? Amarillo 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 Saca al cabrón Salvas el culo Salvas el culo Salvas el culo Salvas el culo Tienes un peligro Con la Khan Y creo que hay un revólver Es una col Por lo menos De esas A ver Te has salvado Te has salvado Te has salvado Barbitas Te has salvado Barbitas ¡Ay, Barbitis! Pues la verdad es que no está mal esto Fue una buena idea Por parte de De G-Shock Casio De hacer Esto Este juego Tendrán que hacer más cosas así Zombies ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que esa es la madre Que sí que es la madre esa, tío Y el vestido es rojo O sea Que ese se va a transformar en zombie 5 minutos ni hostias Zombie turista Comparte su logro Pues nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo Soy Zenix Podéis dar like, comentar, suscribiros Nos vemos En próximos capítulos Os dejaré aquí abajo el enlace De este juego Para que lo jueguéis, ¿vale? Venga, hasta luego Nos vemos Adiós